Mírame, nada me consigo concentrar, ando despistado todo lo hago mal, soy un desastre y no sé qué está pasando, me gustas a rabiar y te deseo, me llegas a desesperar, es tan grande lo que siento por ti, tenerte no bastará, es esto que me invita a vivir, que me da la ilusión, que será esa fuerza que a todos nos une de dos en dos, será la fuerza del corazón. Hace que, el brazo y los cuerpos lleguen a estorbar, matiendo solo con la idea de rozar tus labios llenos, besos nuevos, no puedo dormir, robas mi tranquilidad, alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad, tu cinturón, tus piernas cruzadas, en mi espalda, un reloj, donde tus dedos son las agujas que dan cuerda a este motor, que es la fuerza del corazón. Es la fuerza que te llega, que te empuja y que te viene, que te arrastra y que te hace caer, es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía, que te va quitando la razón, que hace tropezar, que crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. No puedo pensar, tendría que cuidarme más, como poco pierdo la vida y luego me la das, es lo que va cegando al amante, va por ahí, señor. Y no es más que un chiquillo travieso, provocador, será la fuerza del corazón. Es la fuerza que te llena, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te hace caer, es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón, es algo que te guía, una descarga de energía, que te va quitando la razón, te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrastra y que te hace caer, es un sentimiento, casi una obsesión, si la fuerza es del corazón. Es algo que te guía, una descarga de energía, que te va quitando la razón, te hace tropezar, te crea confusión, seguro que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva. Música Gracias por ver el video.